Jóvenes, muy buenos días. ¿Cómo les va? Jóvenes, muy buenos días. Buenos días, Dafne, Anthony, Bianca, Dayana. Buenos días, profesor. Buenos días, profesor. Buenos días. Buenos días, jóvenes. ¿Cómo les va? Bien, jóvenes, vamos a comenzar. Buenos días, profesor. Cámaras, todos los estudiantes, por favor. Buenos días, Anaís. ¿Cómo te va? Bueno, vamos a cortar acá. Listo, por favor, enciendan las cámaras, todos los señores estudiantes. Vamos a comenzar. Encienda su cámara, por favor. Naomi, Bianca, Yared, Jeremia, Solguín, Víctor Verdesoto, Dayana Montes, Alejandro, Bravo, Ávila, Delgado, Zambrano, Cruz, Carreño. Enciendan su cámara, por favor. Vamos a comenzar compartiendo la pantalla. Por favor, visualicen sus nombres y responden presente. Zahid Ávila. Samuel Ayala. Presente. Bajaña. Bajaña, ¿dónde está? Presente. Se están viendo, profe. ¿Quién sí está? Yo, profesor. Se está viendo Ávila también, profe. Atenti, Ecuador, como dice el periodista. Atenti. Atentos. A ver, Ávila sí está. Listo. Bajaña, ¿está o no? Sí, profesor. Se está viendo recién y no me va a tirar el micrófono. Listo. Listo. Yare Vaque. Presente. Elkin Bravo. Presente. Sasha Carlos. Luisa Carreño. Presente. Presente. Listo. Bianca Chirvisa. Presente. Victoria Coveña. Presente. John Cruz. Víctor Delgado. Presente. Profe. Presente. Disculpe. ¿Quién? ¿Quién dijo presente? Diga su nombre. Cruz. Discúlpeme, profe. Ok. Freddy Fariño. Presente. Listo. Anaís Freire. Presente. Jenny Guerrero. Anthony Guzmán. Presente. Cristófer Herrera. Cristófer Herrera. Yeremia Solguín. Presente, profe. Davne Jiménez. Presente. Dylan Lamilla. Dylan. María Belén López. María Belén López. Cristel Manzano. Presente. Listo. Emily Méndez. Emily Montes. Presente. Presente. ¿Quién dijo presente? Montes. Ahí ya, listo. Kexia Muñiz. Muñiz. Axel Onofre. Yasu Pacheco. Presente. David Panchana. Axel Pérez. Ashley Ramírez. Ashley Ramírez. Joshua Rosado. Ángel San Ginés. Presente. Samara Taylor. Diego Tomalán. Presente. Génesis Vargas. Presente. Diego Intimilla. Víctor Verdesoto. Presente. Ariadne Vinuesa. Presente. Lizeth Zambrano. Presente. Listo. A ver, díganme si está, por si acaso, Kenny Guerrero, Christopher Herrera, Dylan Lamilla. Belén López. Emily Méndez. Kexia Muñiz. Axel Onofre. David Panchana. Axel Pérez, diga. Mi compañera Emily dice que no puede entrar por problemas con su celular. Algo así me dijo. Tendría falta. Cuando ingrese, ahí le ponemos la asistencia. Y si no puede por problemas técnicos, dígale que haga capturas de ese problema técnico para que luego justifique la falta con la tutora. Samara Taylor y Veintimilla. Bueno, ellos han faltado por el momento. Luego vamos a tomar otra vez lista. De pronto. Se les pegó las cobijas. Bueno, jóvenes, vamos a comenzar con la oración de la mañana. Entonces, atentos. En este mes de noviembre estamos celebrando la memoria de todos los santos. Estamos recordando este es el mes de todos los santos. No porque a todos los santos se lo celebre en este mes, sino porque de manera muy especial este mes comienza justamente con la festividad de todos los santos. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Hoy vamos a ver algunos rasgos de la vida de un santo muy conocido, sobre todo en Latinoamérica, en Sudamérica, que es San Martín de Porres. Ya está. Entonces vamos a estar atentos a lo que nos dice su biografía y el mensaje que sacamos de él. Entonces vamos a comenzar, jóvenes, la oración de la mañana y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Recordemos que los afrodescendientes, en realidad sus antepasados, no son propiamente de este continente americano, sino que lo fueron traídos como esclavos desde el continente africano en tiempos de la colonia española. Entonces, lamentablemente, y hasta el día de hoy esto no se acaba, es triste, pero hasta el día de hoy ese racismo, esa discriminación todavía existe lamentablemente. Y bueno, San Martín de Porres se caracterizó por, en medio de ese contexto tan desfavorable, de tantas humillaciones y todo, pues él llegó a ser parte de la orden de Dominicos. Él vivió en el virreinato de Perú, en lo que ahora se conoce como el país de Perú, concretamente en la capital de este país vecino del sur, que es Lima. Les cuento que alguna vez, hace unos, ese era unos cinco años más o menos, tuve la oportunidad de viajar a Perú, bueno, conocer muchas regiones de Perú. Estuvimos viajando casi un mes por Perú, y bueno, llegamos a Lima y conocimos el lugar, el convento, donde vivió San Martín de Porres. Entonces, encontrarse con esos espacios donde vivió él, donde vivió Santa Rosa de Lima, porque los dos vivieron en los mismos años, ellos se conocían, fueron contemporáneos. Entonces, es algo muy bonito, porque ahí a uno le recuerda los buenos ejemplos que ellos nos dieron. Les cuento que a San Martín de Porres, de chiste, de broma, los demás co-hermanos de la comunidad le decían Fray Escoba. ¿Saben por qué? Porque él era un santo que se caracterizó por hacer las actividades más humildes del convento. Es decir, a San Martín de Porres tú no lo veías predicando en las misas o algo así, o sea, en eventos importantes y solemnes, ¿no? San Martín de Porres se caracterizó por hacerse santo haciendo las cosas humildes. ¿Y cuáles eran las cosas humildes que hacía San Martín de Porres? Barrer el convento, por ejemplo. Él se santificó así, barriendo el convento y haciendo las tareas más humildes en beneficio de los demás hermanos y sacerdotes que vivían en ese convento. Y su grado de santidad llegó a ser tan grande que incluso comenzó él a tener fama de que él curaba a los enfermos. Y efectivamente la gente enferma de Lima se acercaba al convento donde vivía San Martín y él les decía esta frase que está en el título. Miren, yo te curo y Dios te sana. De alguna manera él quería decir, pues, que bueno, él simplemente les daba algunas, no sé, alguna agüita. Él cultivaba plantas medicinales. Les daba alguna agüita de plantas medicinales. Y dice, toma, yo te doy esta agüita, pero es Dios el que te cura, es Dios el que te sana. Y pronto se corrió la fama de que San Martín de Corres curaba a los enfermos. Y son célebres las anécdotas de la vida de él, entre ellas que él tenía tanto amor a todas las personas y a toda la creación de Dios, que incluso él era incapaz, aunque encuentre un ratón dentro del convento, él no lo mataba. Ya, es algo que quizá nosotros no vamos a poder entenderlo, ¿no? Porque si nosotros viéramos un ratón dentro de la casa, ¿usted qué haría? Después de gritar, ¿qué haría? Tratar de darle cacería, ¿cierto? Porque nadie quiere tener un ratón dentro de su casa. En cambio, San Martín de Corres, ¿sabe lo que hacía? Se hacía amigo de ese ratón. Y usted va a decir, ¿y cómo, profe? Él le daba comida, le preparaba comida en un recipiente y le daba y el ratoncito llegaba ahí y se iba como de alguna manera domesticando. Y bueno, él es famoso porque se dice que San Martín de Corres era tanto el cariño que les tenía a los animales que lograba hacer que en el mismo plato coman el perro, el gato y el ratón sin pelearse. Otra anécdota de San Martín de Corres. Se dice que una vez una vaca, una vaca entró a la huerta del convento y hizo muchos daños a este animalito. Usted sabe que los animalitos buscan el alimento y ellos no se dan cuenta si es un sembrío, un cultivo, ellos quieren comer. Entonces, este animalito por el hambre entró y dañó muchas plantas que habían sembrado los religiosos en la huerta del convento. Entonces, todo el mundo estaba que la buscaba la vaca porque quería darle una paliza incluso, porque les había hecho muchos daños. Y se cuenta que San Francisco, ¿saben lo que hizo? La escondió a la vaca dentro de su cuarto y dijo, quédate aquí porque ahorita te están buscando y te quieren pegar. Quédate aquí, pero no hagas ruidos. Quédate aquí en silencio y cuando sea seguro yo te voy a sacar de aquí. Entonces, San Martín de Corres le escondió a la vaquita junto con el perro, el gato y el ratón dentro de su cuarto. Y cuando era seguro, lo sacaba. Entonces, miren, esa era la vida de San Martín de Corres. Esa era la vida, una vida de humildad, de mucha sencillez. Realmente es increíble la vida de los santos. Y bueno, les cuento que en Lima tuve la oportunidad de conseguir una pequeña reliquia de San Martín. ¿Qué son las reliquias para los católicos? Hay, bueno, hay diversas categorías de reliquias. Yo conseguí una reliquia de San Martín no muy directa, digamos, no muy importante, pero bueno, a fin de cuentas es una reliquia. Y es un pedacito de tela de uno de los hábitos religiosos de San Martín. Entonces, eso se lo consigue en Lima, en el convento donde él vivió. Y es algo muy bonito porque es un recuerdo muy, muy especial con el cual también uno se pide la protección de este santo. Entonces, miren, esa es la vida de San Martín de Corres. Fue un hombre tan humilde y tan sencillo que a partir de las cosas sencillas como barrer el convento, quitar las telarañas, sembrar en el huerto, ir al mercado y comprar. Así, Dios se santificó. Les cuento otra anécdota ya para terminar porque las anécdotas de San Martín son muchísimas. A San Martín, como él le ha encargado de barrer la casa, de cuidar de la cocina, de cocinar, etcétera, lo mandaban al mercado a comprar los víveres, las cosas y todo, ¿no? Y resulta que le daban el dinero a San Martín para que compre, haga mercado. Él iba, compraba las cosas y mientras venía de camino se le acercaba a un pobre y ya le regalaba una manzana. Más allá otro pobre tenga unos guineros. Más allá otro pobre tenga para usted las papas, para usted el arroz, para usted. Y cuando estaba ya cerca del convento, resulta que el canasto estaba vacío porque ya lo había regalado todo. Y entonces dice la historia, la leyenda, que él se ponía a orar y sufrido. Decía, y ahora, Dios mío, ya me gasté toda la plata, compré las cosas y sin darme cuenta ya le regalé todo a los pobres. Y ahora, ¿con qué cara voy a llegar al convento? Sin plata y sin comida. Y entonces cuenta la leyenda que se ponía a orar, cerraba los ojos, se concentraba, le pedía a Dios que le ayude. Y cuando abría los ojos, su canasto estaba otra vez lleno de cosas. Eso se llama multiplicación de los alimentos. Otra anécdota, a San Martín de Porres se lo conocía también porque él tenía, dicen los que vivieron en los años de los historiadores, que él tenía el don de la bilocación. ¿Sabe qué es eso? El don de la bilocación son dones especialísimos que tienen algunos santos, donde pueden estar en dos lugares al mismo tiempo. Uno, eso no tiene explicación científica, no hay cómo entenderlo con la razón. Son cosas muy, muy de fe, digamos, muy, muy milagrosas, muy de fe. Entonces, era común que, por ejemplo, en el campo, algún indígena en el campo estaba a punto de morir porque se cayó y no había quien lo ayude, quien lo auxilie. Y de repente se le aparecía un fraile mulato, porque él no era propiamente ni mestizo, ni indígena, ni de procedencia netamente africana. Él era mulato, era hijo de un español y una esclava de piel negra. Él era mulato. Entonces, la gente contaba que San Martín de Porres se les había aparecido en el campo y les había salvado la vida y había curado un enfermo, etc. Mucha gente decía eso. A lo cual, los sacerdotes del convento de él decían, oiga, pero no diga mentiras, eso es imposible. Porque San Martín, él ayer, que usted dice que ayer sucedió tal cosa, él estuvo conmigo aquí en el convento y estuvo aquí barriendo el convento toda la mañana. Yo lo vi, yo estuve aquí y él estuvo con nosotros. Él no salió ni un momento del convento. Y sin embargo, pues la gente decía, yo lo vi y él me salvó la vida. Yo lo vi y él me ayudó. Ese se llama el don de bilocación. Bueno, este es a breves rasgos, jóvenes, porque realmente no tengo mucho tiempo, pero es algunas anécdotas de la vida de San Martín de Porres. Finalmente murió en Lima el 3 de noviembre de 1639. Profe, puede leer lo que le escribí en el chat. Ya, dame un minuto. Profe. La festividad se celebra el 3 de noviembre y el gobierno peruano lo declaró patrono de la justicia social, porque él siempre se preocupó de los pobres. Sus restos mortales descansan en la basílica del convento de Santo Domingo en Lima, junto con los restos de Santa Rosa de Limas y San Juan Macías. En el denominado altar de los santos peruanos. Así es. Yo he estado en esos lugares. Son lugares muy bonitos, de mucha oración y mucha veneración. Bueno, ya vamos a terminar ya la oración. Por favor. Profe. Diga. Este es a ya me limende. Mijita, estamos en la oración. Terminamos la oración. Ahí voy a volver a tomar lista para los que llegaron atrasados. Sí, disculpe, profesor. Ya, estamos en la oración. Terminemos y luego sí continuamos y nuevamente tomo listo. A ver, Cristófer Herrera, por favor, usted dirija la oración del Padre Nuestro. Bien, vamos a rezar la oración a la Virgen María. A Génesis Vargas, por favor, el Ave María. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrada María, vuestro esclavo soy, con vuestra licencia, pasar este día voy. No permitas, Madre mía, por tu inmaculada concepción, que cae en pecado mortal y muera sin confesión. Vos, como buena madre, dame tu santa bendición. Recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Listo, jóvenes. Gracias por participar de la oración. Ok, vamos nuevamente a tomar lista. Jóvenes, traten de ser puntuales. Yo sé que a veces en la primera hora las cobijas pesan de pronto y no da ganas de levantarse, pero la puntualidad es importante. Usted tiene que tomarlo con mucha seriedad, su asistencia y su puntualidad en las clases. Entonces, Me quedó lente y tuve que ir a iniciarlo. Ya, ok. Por eso que no puedo entrar. ¿Quién, quién? Yo, Berbera. ¿Qué cosa, qué cosa? Yo, Berbera. Incluso le comuniqué a Méndez si me podía ayudar en decirle a usted, pero dijo que no estaba. ¿Qué te lo hice de vida? Sí, Méndez estaba atrasado también. A ver, dígame si llegó Guerrero. ¿Está Guerrero o no? Sí, no está presente. ¿Guerrero está presente? Sí, profe. Ajá. ¿Herrera está presente o no? ¿Herrera? Sí, profe. Sí. ¿Gilan Lamilla? Lamilla no está presente. ¿María Belén López? Tampoco. ¿Manzano? Presente, profe. No se quiere activar el micrófono. ¿Emily Méndez? Presente. Listo. A ver, vaya. Fuefe. Diga. López. López, esté atenta, López, atenta. Ya la llamé como tres veces. ¿Kexia Muñiz? Presente. Listo. Axel Onofre. Onofre. David Panchana. Presente. Axel Merez. Tampoco. Joshua Rosado. Samara Taylor. Diego Vintimilla. Presente. Diego Vintimilla. Listo. Bueno, igual ahí hay cuatro que se llaman todavía con falta. Yo creo que o no, Fred. Pero no, Fred. Despierta ese hijo. Ya lo llamé no sé cuántas veces. ¿Por qué no respondió? Y todavía con la cámara apagada. Yo no le pongo falta, no le pongo asistencia si no encienden la cámara. ¿Por qué no encienden la cámara? Es que tengo problemas, profe. ¿Cuál es el problema? Es con el audio y con la cámara, profe. ¿Y qué pasa? Es que ayer la cámara se me cayó, profe. Y no sé, como que no quiere encender. Se desconectó algo. Estoy solucionando ese problema. En las otras clases ha sido igual. En las semanas pasadas. Prende, apaga la cámara. No, ayer, profe. Ayer me sucedió eso. Ramírez, ¿por qué no hacían en la cámara? Zambrano, Vaque, Verde Soto, Montes. Bueno, vamos a anotarles nomás acá. A ver, décimo de estudios sociales. Ramírez. Ramírez, Vaque. Tienen que encender la cámara, jóvenes, todo el tiempo. Ramírez, Vaque, Verde Soto, Zambrano. Con Ofren. Miren, no, aquí tiene dos, tiene tres, con estas tres anotaciones que no enciende la cámara. O sea, no es que esto es el problema de ahora. Bueno, ayer dicen que le ha pasado eso con la cámara, pero ya las otras semanas igual no encendía la cámara. A ver, vamos a ver, segunda pantalla. Rosado, Méndez, Guerrero, Cruz, Carlos. Rosado. Méndez, igual sigue sin encender la cámara. Guerrero. Cruz, John Cruz, lo mismo. Tienen que encender las cámaras, jóvenes. Miren el tiempo que perdemos. En estas cosas de estar anotando y después informando y todo eso. Porque después de esto se necesita hacer un informe a la tutora, al inspector, etc. Bueno, es responsabilidad de cada uno. Y ya ustedes, usted conoce cuáles son sus responsabilidades. Profe, puede ser, le puede ser algo. A ver, ¿quién pidió la palabra? Ávila, profe. Ávila, también ha apagado la cámara. A ver, diga, Ávila. Yo tengo la cámara apagada por dos razones. Una, que no sé quién me le pasa a la cámara por moverse, digamos, que se pone, al hacer un momento se tarda mucho en traccionarla. Y el segundo es que están haciendo aquí una remodelación aquí en la casa. Bueno, jóvenes. Ya, vamos a continuar ya con el tema de hoy. Por favor, atentos, atentos al tema. De aquí van a hacer ustedes un trabajito. Entonces, atentos para que sepan ustedes luego qué responder. El tema de hoy es la población mundial, sus componentes etarios y distribución. Vamos a ver, este, sobre todo datos estadísticos, numéricos, respecto de la población mundial. La población mundial, jóvenes, en este último siglo especialmente, ha tenido un crecimiento nunca antes visto. Pero, es decir, la cantidad o la velocidad a la cual la raza humana se está multiplicando es una velocidad asombrosa que a los científicos muchas veces preocupa esto. Por qué razón, porque mientras más habitantes estén en el planeta, mayor necesidad de alimentos. Y qué pasa si hay más necesidad de alimentos. Pues resulta que habrá más necesidad, probablemente, de talar bosques, selvas y convertirlos en terrenos agrícolas. Entonces, observen lo que va a pasar aquí cuando comience a correr el reloj. Miren, crecimiento de la población. Estamos en el año 1 de nuestra era. Cada puntito que ustedes van a ver, que va apareciendo de color amarillo, representa a un millón de personas. Un puntito amarillo representa un millón de personas. Ahora, comencemos a ver cómo comienza el crecimiento de la población. Estamos en épocas de los romanos. Miren, en el año 250, todavía no se conocía que había ni siquiera un millón de personas. Ahí ya comienza. Miren, observen en qué continente siempre ha habido más población. Y usted va a observar que en Asia, miren cuántos puntitos amarillos. Cada puntito representa un millón de personas. Entonces, en Asia, miren la cantidad de población que había ahí, concretamente en dos países. Este de aquí, que parece un triángulo, que es la península de la India, es el que el país que hoy en día se conoce como tal. Esto es la India. Y lo de acá es el país de China, el gigante asiático. Fíjense, jóvenes, así como hace dos mil años estos dos países eran los más poblados del mundo, así mismo el día de hoy esos dos países siguen siendo los más poblados del mundo. Observe Europa. Europa también ya tenía varios millones de habitantes. Ahorita vamos en el año 550. Ya tenía varios millones de habitantes. Lo mismo la península Arábiga, el norte de África. El desierto del Sahara, nada, está vacío. La Siberia de Rusia, igualmente. Todas estas llanuras siberianas, pues, son prácticamente desérticas de personas. Miren lo que es Sudamérica. En lo que es la selva del Amazonas, nada. En lo que es la parte del Ecuador, observa en el Golfo de Guayaquil, prácticamente todavía no había ni siquiera un millón de personas. Estamos hablando del año 900 después de Cristo, más o menos. Pero en la parte de Perú ya había. Ya había muchas civilizaciones anteriores a los incas, incluso. Ya habían muchas etnias y colonias de indígenas en la costa del Perú. Pero en el Ecuador todavía no. Bueno, en América, fíjense en América, el Imperio Azteca, el Imperio Maya son los más significativos en Centroamérica. Y de ahí el resto, prácticamente un continente que no tenía mayor cantidad de población. Y si ustedes se fijan, jóvenes, vamos ya mil años de historia. Observen el cronómetro aquí. Esto representa los miles de años. Y fíjense que la población mundial no crecía demasiado. Pero ya van a ver ustedes a partir de la revolución industrial. Que es a partir de más o menos del año, a ver si no me equivoco, 1600. Con el invento de la imprenta. Luego con el invento de la máquina a vapor. Y bueno, ahí comienza a poblarse y a multiplicarse la población. Estamos en el año 1600 prácticamente. En ese tiempo ya comenzó la conquista de América. Y ahí es donde América va a comenzar a poblarse. Observen lo que pasa ahí. Y miren cómo existe una explosión demográfica en la India y China. Está prácticamente cubierto de amarillo todo. Y acá observen, jóvenes, en América, cómo comienza ahorita a acelerarse. Miren, observen ese aceleramiento. Pero sobre todo en los últimos 100 años, es una cosa increíble. Miren cómo se multiplica la población mundial. Estamos ya en los últimos 100 años. Y observen ustedes la velocidad a la que la población mundial se multiplica y crece. Ahí estamos hasta el año 2015. Ahí estamos año, bueno, es una proyección al 2023. Así está el crecimiento de la población mundial. Hoy en día somos más o menos 7.700 millones de personas en todo el mundo. Entonces, esto es preocupante por lo que les decía, jóvenes. Si no existe la suficiente cantidad de terrenos para la agricultura, lo que la gente va a hacer es cortar y talar árboles, talar las selvas. Y en definitiva, lo que va a suceder es de que va a aumentar el calentamiento global, van a aumentar los incendios, van a haber menos árboles en el mundo, más contaminación. Y todo eso va a generar fenómenos climáticos todavía mucho más intensos. Delgado, ¿por qué apaga la cámara? Bueno, yo solo anoto nomás, usted ya sabe. Ok. Fue tomar agua, profesor, fue tomar agua. Ajá, claro que sí. ¿Cuántos habitantes en el mundo actualmente? Ya les dije aproximadamente 7.700 millones. ¿Existe mayor cantidad de hombres o de mujeres en el mundo? ¿Qué dicen ustedes? Vamos a preguntarle su opinión a Génesis Vargas. ¿Qué dice Génesis? ¿Existen en el mundo más hombres o más mujeres? Opinión Génesis, no necesita googlear. Yo creo que unos 3 millones, hasta más. No, no la cantidad. Solo díganme si hay más hombres o más mujeres. ¿Qué dice usted? Yo supongo que más mujeres. Ya, un poquito. Casi están a la par. Ya vamos a ver los porcentajes. ¿Y quiénes viven más, los hombres o las mujeres? Pues, resulta que las mujeres viven muchos más años que los hombres, en promedio, ¿no? Haciendo una comparación. Las mujeres son más longevas, que quiere decir que tienen muchos más años de vida. Vamos a ver algunos indicadores demográficos. Primero, lea, por favor, Zambrano. Lea qué es un indicador demográfico. ¿Sí está Zambrano o no? Sí, profesor, yo estoy. Lea, por favor. Indicador. Son un conjunto de herramientas necesarias para tener información importante de la población, como el número total de habitantes, la natalidad, la inmortalidad, migración, etc. Ya, entonces hay que tener en cuenta estos indicadores a la hora de estudiar la población, porque todo esto influye en el aumento o en la disminución de la población en un lugar. La natalidad, vamos a ver, bueno, vamos a ver de qué se trata cada uno. Pero antes de eso, vamos a ver qué es la demografía. Lea, por favor, Montes, Emily Montes, ¿qué es la demografía? Es la ciencia que tiene como objetivo en el estudio de la población humana, de sus dimensiones, estructuras, evolución, características generales. Correcto. ¿Qué estudia la demografía? Fácil y sencillo, la población humana. Pregunta de examen, ¿qué estudia la demografía? La población humana. Segundo, dice, el crecimiento poblacional. Vamos a ver, lea, por favor, Kenny Guerrero. ¿Está Kenny Guerrero? Kenny Guerrero. A ver, vamos a ver las pantallas aquí, a ver si estará Kenny Guerrero. Otra vez se nos ha jugado Kenny Guerrero. No creo. No creo. Kenny Guerrero, responda, por favor. Aquí lo veo en la pantalla, pero no responde. Guerrero, por favor, responda. No. No. Bueno, yo tendré que informar a la mamá nada más, porque estas situaciones les perjudica bastante en sus notas también, y además en su conducta. O se quedó dormido, o se fue de paseo. Pero no debe ser así, jóvenes, no debe ser así. Tienen que estar atentos, y por eso se necesitan cámaras encendidas. Bueno, nos vamos a volver a conectar con el mismo link de Zoom, jóvenes, para continuar. Gracias.